Consuelo Araújo Noguera De allá viene bajando una gota de llanto hacia un valle dolido Ay valle no llores mi valle si te han herido ¿Quién de corazón tan negro le arrancó un pedazo de su historia mi folclor? Tanto que amaba la vida Silencia en la mejor estrofa una canción hasta un arhuacoví llorando de dolor La ausencia de la cacica Dime Dios ¿Qué tan grande es el pecado de alguien que solo ha luchado por el bien de mi folclor? Dime Dios ¿Qué te ha dicho Pedro Castro? Sé que también ha llorado Si en el cielo se ha sentido la injusticia sin razón Ay qué dolor Se siente por las calles del valle Valle incurtado A la sirena la han visto sollozando El palo de mango En cada hoja tiene la escrita una frase Vuelve consuelo Porque el dolor hoy me vive deshojando Canta valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Y le he dado a la malena Que no se vista de duelo Y en el cielo molina el viego pintor De su piso es el mejor Que me pinte en lona fina A consuelo y en su mano un acordeón O a characa y un tambor Si ella al folclor dio su vida Y a Gavito le voy a pedir un favor Sé que es un gran escritor Y en sus novelas comunica Que en su libro escriba mil versos de amor Lo titule con honor La historia de una casilla Ay canta valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Y le he dado a la malena Que no se vista de duelo Ay canta valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Ella llevo la bandera Del folclor al mundo entero Erasmo Sánchez Lilia Ferreira Y Freddy's Contreras Ruiz Travies Edwin Escorcia Holman Y Richard Charri Villazón Se siente tu silencio Cual dormido un gorrión Un paisaje de sol Duerme en tu pensamiento Ay valle no llores ni valle Te han lastimado Que no se escuche en tus cerros detonar Otro disparo que segue con crueldad La vida de un inocente Le queda un vacío tan grande al festival El mismo que le dejó Freddy a patillar Son ausencias que se sienten Son ausencias que se sienten Dime Dios ¿Quién va a llenar el vacío? Que es tan grande como el río Si con suelo ya no está Dime Dios ¿Qué ha dicho Francisco el hombre? Si aquí yo vi al doctor López Delante del santo ención O con gran nostalgia llorar Ay qué dolor Se siente en el viejo López Las piloneras Cerraron de luto su vestuario Hasta los gringos Por internet me dieron condolencias Ay vieja Sara No es justo dice el viejo Emiliano Canta Valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Y le pago a la malena Que no se vista de duelo Ay canta Valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Ella llevó la bandera Del folclor al mundo entero Y en el cielo molina el viejo pintor De su pincel el mejor Que me pinta en lona fina A consuelo y en su mano un acordeón Guayaraca y un tambor Si ella el folclor dio su vida Y a Gavito le voy a pedir un favor Sé que es un gran escritor Y en sus novelas comunica Que en su libro escriba mil versos de amor Lo titule con honor La historia de una casisca Ay canta Valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Y le pago a la malena Que no se vista de duelo Ay canta Valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Ella llevó la bandera Ella llevó la bandera El folclor al mundo entero Ay canta Valle tus canciones Ay canta Valle tus canciones Si eso te enseño consuelo Ella llevó la bandera Ella llevó la bandera Del folclor al mundo entero Y le pago a la de suerte Y le pago a la de suerte Llejó cuando se及bó la bandera Y le pago a la de suerte Y así suerte